¿Cuál es el partido de la ciudad de Quillacoyo? Claro que influye porque queremos jugar nuestra gente, queremos darle vida a Cescayo que la verdad que gracias a Universitario Vinto se empezó a transformar y empezó a hacerse tribuna y empezó a enviar la cancha porque la verdad y nada queremos jugar ahí pero bueno si no se puede jugaremos donde nos toque. Sabemos que los que tienen todas las de ganar es solo y ready, son los principales postulantes a la liga, ellos tienen toda la presión, son los que van a venir con todo, pero nosotros sabemos que igual los nombres se quedan afuera, el dinero se queda afuera y adentro de la cancha somos 11 contra 11 y vamos a hacer todo para que los puntos se queden acá en Cochabamba. Donde hay una bonita familia, hay un buen ambiente, donde el equipo trabaja muy humilde y que nos llamó mucho la atención pero salieron haciendo las cosas bien. Ese resultado que hicimos en el Chapare creo que fue algo muy bonito para nosotros.